Bueno, los afectados que estuvieron intervenidos en un centro asistencial por la situación de quejadas, recordar a usted esto en San Cristóbal, Verapaz, pues les han dado de alta. Ahora Carla Mejía nos muestra cuál es la realidad de ellos, dónde van a dormir, dónde van a pasar la noche. Adelante, Carla. El 6 de noviembre, acá en la ciudad, nos fuimos afectados por la tormenta ETA, pero sí en Quejá, de San Cristóbal, Alta Verapaz. Justo aquí hay una familia que fue de los afectados en este lugar porque fueron varios, pero ellos están ahora acá porque se trasladó a dos de las personas que estaban en el lugar cuando ocurrió este desastre. Una niña de con solo 11 años y también lesbia, una mujer que ella fue atendida en el hospital Roosevelt y también doña Luisa. Ella es la que venía acompañándolos a ellos al centro hospitalario. Aquí estoy con toda esta familia que nos están viviendo un momento totalmente difícil, una situación complicada para ustedes. Entonces, Maynor, yo sé que ustedes tenían ya un año de vivir aquí en la capital porque trataron de venir a buscar otra opción de vida, salir adelante. Estaban aquí justo cuando pasó la tormenta y después fueron afectados toda su familia. Así es, lamentablemente, nosotros aquí nos encontramos en el momento que nos avisaron porque no había comunicación. Durante los tres días se había ido a la luz de allá por lo mismo de la tormenta y me avisó mi esposa. En ese momento yo no lo comprendí bien porque nadie lo esperaba, esa tragedia. Y la verdad que fue un gran dolor para mí, tanto que sufrió mi familia porque solo me contó mi esposa de que se había desaparecido toda mi familia. La verdad que solo salieron corriendo y los que lograron salvar, se salvaron la vida. ¿Cuántos familiares perdió? Pues, familiares míos fueron tres, un mi hermano y un mi sobrino de dos años y una sobrina de ocho meses. ¿Ustedes cuando se enteraron de esta noticia tampoco es que podían llegar allá, verdad, en ese momento? Porque no había paso, la angustia de saber qué estaba pasando con ellos, pero ellos fueron trasladados aquí al hospital. Sí, ese día no podíamos viajar porque estaba lloviendo y nos habían dicho que las carreteras estaban cerradas. Y, pues, ese día vivimos un día de terror porque no sabíamos exactamente qué había pasado. Si estaban vivos, todavía no sabíamos. Entonces fue muy difícil y al final que sí pudimos verlos cuando los trasladaron al hospital. Bueno, ya dos están aquí todavía en cama porque se están recuperando de esta situación. Estuvieron en el hospital Dusbel, no les vamos a cuestionar porque sabemos que están afectadas bastante, pero sí vamos a hablar con el esposo de Leslie Marcos. La situación difícil que ustedes están pasando, cuéntanos un poco, su esposa fue de las más afectadas ahorita. A mí, mi esposa, es que aquí está los presentes, entonces yo acompañado que entró en el hospital, que era como a las una y media de la mañana, y pues entró allí, me entendieron, pero sí es difícil. Entonces cuando llegó ellos, sí sufrió bastante. Entonces, ahorita ya les dieron de alta, entonces ahorita ya están en el cuarto, pagando, sí es cuesta. Y no tenemos nada, no tenemos ropa, sí necesitamos ayuda. Y también medicina también. Y sí, ahorita mi bebé que falleció tiene dos años, es ex Danilo Párez Balima. ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Qué hay que hacer con ella? ¿Qué necesita? ¿Una silla de ruedas? Sí, necesitamos silla de ruedas, también medicina, y la comida que va a comer es únicamente huevos, fijoles, papas y tomates, es única indicación me dieron el doctor. Doña Luisa, su hija pequeñita también, que ella estuvo ingresada, recordamos que el médico nos dijo que hubo un momento en que ellos se la vieron bastante delicada, incluso, pero... ¿Necesitan también ustedes apoyo? ¿Usted también estuvo internada en el hospital? ¿Qué es lo que necesita, doña Luisa? ¿Qué necesita, doña Luisa? No necesitan medicina para infectar sus heridas, y tiene cita el día lunes, no se dice el doctor. No se dice, 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 no se dice. a mi casa, se fue corriendo a mi hija, así lo... Mi hija, la pequeñita, la pudimos ver en un video, que la estaban rescatando y fue algo, pues, conmovedor de todas las personas que sintieron la angustia, de no poder hacer mayor cosa por ellos, pero que pues ella logró salir conmigo. Sí, fue mi vecino, no puedes sacar allá, rescatar de otra aldea, ahí les quedaron mi hija. Sí, fue mi hija. Otra de las cosas que estamos viendo ahorita, pues, que ellos sí necesitan bastante apoyo, están en una habitación pequeña, porque aquí les tocó pasar este momento difícil, Maylo nos estaba comentando, ¿verdad?, que ellos pues estaban aquí, pero ahorita tal vez alguien pueda apoyarlos, porque si ven ustedes, es una sola cama la que ellos tienen acá y son seis personas, y sobre todo que las ellas están, pues, convalescientes, están mal, no pueden estar moviéndose, tienen que estar acostadas, y si están bastante, pues, mal, ellas en su condición física, obviamente, pues, para ellos es un poco más duro, no tienen alimentos, no tienen más cosas para poder, para poderse ayudar en este momento difícil. Maylor, en algún momento ustedes van a ir a quejar, o ¿qué van a hacer? Pues, sí, la verdad que nosotros vamos a regresar, porque aquí no podemos sobrevivir con el recurso que tenemos, porque supo que tenemos, ajá, y tenemos que regresar allá en la, no, tal vez no en la aldea, porque se quedó destruido la aldea, abajo de la aldea, ahí van a regresar, van a regresar toda la gente, y nosotros nos vamos a incorporar en eso. ¿Su familia que está allá, cómo están? Pues, por el momento están bien, aunque sí, el dolor es inevitable de lo que sufrieron. Las pérdidas, tantas luchas y esfuerzos que nosotros hicimos para construir una casa, y se llegó todo la tormenta. ¿Y lo más crítico han sido estos 15 días? Así es. Bueno, más de 20 días, que me imagino que por estar superando todo esto y la necesidad que tiene. Pues, la verdad que no tenemos más palabras, no, has que decir que porque nos quedamos traumados de la situación, porque hemos llegado ahí a ver, o buscar cosas, pero lamentablemente, todo se quedó soterrado. Sí. Sí. Bueno, son tres integrantes de esta familia que perdieron ellos. Ellos están en este momento, pues, tratando de superar primero los acontecimientos que sufrieron en su momento, es la familia Gualín Cal. Ellos son los que están tratando de superar este momento difícil, y están a 250 kilómetros del lugar donde pasó la tragedia, porque, pues, dos de ellas fueron trasladadas al hospital Roosevelt. Sin embargo, ahorita están necesitando mucho del apoyo de los guatemaltecos. Varios han querido ayudar, han querido enviar ayuda allá, pero aquí está la necesidad también en la capital. aquí les vamos a presentar, pues, este caso tal cual es, para que si pueden ayudar a través de las cuentas monetarias que ellos tienen, a través de los teléfonos que les vamos a dejar, por favor, apoyen a esta gente que lo está necesitando, porque sí es una situación totalmente difícil que pasaron con la tormenta ETA y que siguen pasando allá. Ellos no saben qué van a hacer hasta el momento porque necesitan ir constantemente con los médicos, tanto lesbias como Glenda, porque quedaron dañadas físicamente por este acontecimiento que ocurrió el 6 de noviembre. Gracias, Carla Mejía, por la información. Esperemos que salgan adelante, que los guatemaltecos de buen corazón podamos apoyar a esta familia. Vamos a una pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!